La falta de valores, de educación para la democracia y el cumplimiento estricto de las normas legales harían que en el futuro no tengamos escándalos como los que vivimos en los actuales momentos en el país, producto de hechos de corrupción en el manejo de la cosa pública. Carlos Julio, con esa sapiencia y esa ironía propia de los hombres sabios, le dijo yo les estoy acusando de ladrones, no de giles. Eso es lo que sucede en este país. O sea, la salida es mostrar mi verdad, como sea, pero una verdad te apiñada de la mentira. O sea, ahora no se discute si es culpable o no es culpable, haya o no haya pruebas, sino el presentar argumentos, falacias, mentiras, lo que sea, con tal de demostrar que él no tiene nada que ver. Entonces, esta circunstancia de corrupción, que prácticamente le ha ganado a la pandemia del coronavirus, ¿quién conversa ahora del coronavirus, del COVID-19? Prácticamente, y a nadie. La corrupción está en todos los niveles y en todas las áreas. Y qué pena inclusive decirlo, también en las áreas de las diferentes profesiones o los diferentes profesionales. De tal forma que, igual que el virus no ve o no está viendo, sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, sea indígena, sea mestizo, no está viendo eso. La corrupción está, en este caso, enraizada en toda la sociedad ecuatoriana. En unos lados, con mayor visibilidad o con mayor, yo diría, perjuicio para el Estado, para la sociedad en general, y otros en menor grado. Entonces, la corrupción política, acompañada de todo lo que significa el manejo del Estado o de todas las actividades mismas, y que plena, y reitero decir, hasta en la tienda más pequeña, usted puede encontrar actos de corrupción y que tienen que ver con el tema de pesos, el tema de costos, hoy mismo, valiéndose de la necesidad, de la necesidad de la gente, de la necesidad de sobrevivencia en el proceso de este encierro, en el proceso de este aislamiento. ¿Cuántos han aprovechado del dolor? El mundo del comercio. ¿Cuántos han aprovechado del dolor? Subiendo los precios, guardando las cosas, especulando. Entonces, la corrupción, así, es un fenómeno social amplio, y que está, y que raya, diría yo, que es transversal en toda la sociedad y en todos los niveles. Cuando usted vaya a votar, tiene que hacer esa elección precisa. O sea, ¿cómo puede creer usted que alguien que invierte casi un millón de dólares va a llegar a la alcaldía y ya? ¿Va a llegar a la prefectura y ya? ¿Va a llegar a la presidencia y ya? No, pues, usted que es sabio, sapiente, amigo que nos está viendo, usted tiene que darse cuenta y tiene que recuperar, pues. Y entonces, este círculo de la corrupción no va a terminar nunca. Porque si usted recibe aporte de unos poderosos, después le van a cobrar, pues. Y después tiene que comprarle los quidalimenticios a su pana, al que le dio cincuenta, a cien mil dólares para la campaña. Después tiene que comprarle las mascarillas. Después tiene que comprarle lo que sea. O si no, se autocompo usted mismo, que lo está sucediendo en algunos municipios. Y que está, y que raya, diría yo, que es transversal en toda la sociedad y en todos los niveles. Y permítame decirlo así, incluidas las iglesias. Incluidas las iglesias. Entonces, cuando hablamos de la corrupción, hablamos de un fenómeno amplio que abarca a toda la sociedad. Y reitero, viendo así, al blanco, al cholo, al colorado, al negro, al bolso, al flaco. A los estudiados, a los no estudiados. A todos. Lo público, lo privado. Entonces, de ahí que la educación tiene un papel que cumplir claro. Y en esta oportunidad, es de añorar lo que dice el estimado doctor, amigo, vecino, Jorge Coco Freire. No pasa por el hecho de que podemos añorar la asignatura de cívica. De cívica y valores que se daba allá en la década del 80, 85 para atrás. Hoy por hoy, hay una asignatura, ya que es parte del currículo oficial, formal, y se llama Educación para la Ciudadanía. Y algún rato vamos a pasar por estos medios los textos. Y ahí está, y ahí recoge todo lo que hoy uno puede decir que añora. Ética, filosofía, lo que añora el tema de educación en valores, es lo que añora, el convertirse en ciudadano, sujeto de deberes y derechos. Es de aspirarse que los ciudadanos vayamos insertándonos en la participación activa de la política con la finalidad de que no sean los mismos aventureros los que se postulen para captar determinados espacios públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!